La historia ¿Qué es solemnidad? La historia Ante mis albóndigas eran albóndigas corrientes Pero ahora no Ahora son albóndigas históricas Todo es histórico aquí en la casa Los muebles en la cocina en los lados los gobiernos Todo es histórico Incluso hasta yo son históricos Todos formamos parte de la historia con este experimento Dios ¡Qué años perdidos que pudimos ser! ¡Más históricos todavía! ¡Hm... ¡137! ¡137! ¡138! ¡138! Ciento treinta y ocho. Ciento treinta y nueve. Ciento treinta y nueve. Entonces comemos, a pesar de todo, tenemos que alimentarnos y... ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Cuál albóndiga es ésta? ¿Cómo que cuál? Tal cual. ¿Qué tal? Bien, ¿cuál tal? ¿Qué tal cual? Tal cual. ¿Cuál? Bueno, bárchale, silencio. Número... ¿Número? ¿Qué número? Nosotros tenemos que determinar el número de albóndigas correspondiente. Pero, ¿cómo voy a saberlo? Dile bien, dile bien. No sabe. Así que no sabe. No sabe con lo que cabe. ¿Gracioso? ¡Muy gracioso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Super! Dale, dale. ¡Super! ¡Super gracioso! Nosotros tenemos que determinar el número de albóndigas. ¿El número correspondiente? Pero, ¿y cómo voy a saber que es el número correspondiente? ¿Cómo? ¿Sabiendo el número correspondiente? ¡Ya lo creo! ¿Usted le dice el número correspondiente del albóndigas? ¿Has comido? ¡Sí! ¡Pues tarde! ¡Sí! ¡Pues tarde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para nada! ¡Dose y esta es la tres! ¡Dose y esta es la tres! ¡Imposible! 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 ¡Parece tonto! ¡Lo dice el poño! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Dale la factura! ¡Parece tonto! ¡La factura! ¡Espera! ¡Yo te quiero ver! ¡La factura! ¡La factura! ¡Factura! ¡Joder! ¡Pues sí! ¡Eh! ¡Yo pensaba que era con usted! ¡Pues no, no y no! ¡Así que lo recuerdo! ¡Conteste! ¡Eh! ¡Eh! ¡No recuerdo nada! Y además... No sé que está gente en contra de los tatuitos. No, no estoy en contra de los tatuitos. No. Ni muchísimo menos. ¡Gotarate! Pero, ¿por qué me dicen eso? Formará del mundo, ¿no? Pues no. ¿Pero qué mundo es? ¿Para qué? ¿Por qué te pasa allá? ¿Para qué la sabe? No, el mundo. Estamos hablando del mundo. Muñoz. ¡Pero y lo tonto! ¡Cásca el mundo! ¡Cáscala vela! ¡Tiene que un bebé! ¡Venga! ¡Y lo tonto! ¡Cáscala! ¡Iso es el piso! No sé. Y eso te pasa... ¡Eso es el filtro! ¡No! ¡Papá! ¡Paso, si es el piso! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, yo, gracias! ¡Cómo desayunar todo! Y usted, señor, vamos a anotar tres albóntigas y se hagan... Eh, pues, si hay un tren de morir a los oídos... Nada. ¿Qué? Nada. Bueno, pues en este caso me veré obligado a acullar el número correspondiente de albóntigas, ¿no deseamos creces? ¡Ay, no, ni albóntigas aculladas! ¿Comer albóntigas aculladas? Pues no, no. Pues entonces le vamos a anotar trece y se hagan... ¡Oh, trece! Pues no quiero albóntigas aculladas porque las albóntigas aculladas... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué difícil, qué difícil! ¡Cállese y le apuntamos trece! Pues, eh, ya sean trece. ¡Cobarde! ¡Vámonos de aquí que la cosa está creando! ¡Pssst! ¿Qué quieres? ¡Cógela, que no se hagan! ¡No entiendo! ¡Que la esponja de los entor, llamo así! ¡Pero eso que haces es ciega! ¡Imbécil! ¡No transforma nunca en realidad! ¡Pero no soy imbécil y además tengo hambre! ¡Se tiene hambre! ¡O van a subir el arancel! ¡Eh! ¡Y tú! ¡Vas a ir a la cárcel! ¡Sobre las albóntigas! ¡Pero está lleno! ¡O ver, hay dos días de dos en dos en viaje! ¡Coyos! ¡O más chicas, con más cuidado! ¡Eh! ¡Pero, eh! ¿Y si no sé? ¡Quieres que hacerlo con destreza! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me duele la cabeza, por Dios! ¡Dios tiene el petullero! ¡Oh! ¡No sabéis! ¡Pero no ha escuchado! ¡Ah! ¡Dejame! ¡No! ¡Por verse! ¡No! 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 ¡No!